Pay attention, please. Estaba él presentando el caso y Carlito Frío me volvió a caer a la pedra. Hay que presentar los casos bien científicos y no se enoja el chiquitín. Sí. Tal vez aprenda y entonces no se enoja más. ¿Cómo? Tal vez aprenda y entonces no se enoja más. ¿Cómo está la familia, Roberto? Bien, ¿qué estás haciendo? ¿Estás manejando? ¿Estás manejando como siempre? Como siempre, como siempre. ¿No tenés más casa? ¿Vivís en el auto? No, no, yo vivo lejos. Vivo lejos, vivo lejos. Lo han echado al hospital, así que... Se agarra volviendo por eso. ¿Todo bien, Roberto? Bien, muy bien, Lauta. ¿Vos cómo estás? Qué bueno. Bien ahí, tranquilo, más tranquilo. ¿Vos estás bien? Sí, sí, bien, bien. ¿Un chiquitín que habías dejado al hospital? Sí, sí. No, el hospital no, la dirección. O sea, ya no soy su director. Así que hago lo mío solamente ahora. Y nada más, ¿eh? Hago mi policlín y opero y eso. Mejor, mejor, dejá que se rompa la cabeza a otro. Sí, no, tranquilo. Y se viene la segunda vuelta ya. Sí, ya empezó ya. Comenzó ya a subir. La segunda vuelta del coronel. Sí, sí, provincia empezó a subir. Argentina también, muchas provincias que estaban libres, ahora están muy afectadas. Hoy día yo fui a la esconde, al oftalmólogo, porque me tengo que operar de mi ojo. Pero parecía un día normal, lleno de gente por todos lados. No, la gente está loca. La gente está loca, así que... Bueno, en Buenos Aires ya una semana la gente está andando por todos lados. Acá más. Pero después de cinco meses de encierro, hasta no se aguanta más. La gente está psicológicamente alterada y económicamente hundida. Entonces, se acabó la historia. No han parado en el camino, mirá. Sí, pues me toman la temperatura y ahora me van a revisar los documentos. Es así esta cosa aquí. ¿Anal? ¿Temperatura anal? No, 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 por más que le he dicho empeño, no, es solo en el cuello. El tema aquí es que los que controlan no son policías, son los militares. Pero vos no tenés un libro. ¿Médico? Sí, 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 no, pero igual te paran. Igual tienes que pasar. Otro vaso, querido. A ver, y todo. Bueno, nos vamos arrimando a la hora. Ya hay más gente entrando. Está transmitiendo en directo por el canal de YouTube también. ¿Me escuchan? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? José, no, no tiene, tiene apagado el micrófono, José. Sí. Está operando con, ahí está, ahí lo tenés. Hola, José, te estamos saludando. Estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, doctor Conches. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, José. Está bien, muy bien. Qué gusto saludarlo. Igualmente, para vos. El doctor Chimbo anda por ahí también y Sergio Gallardo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto verte a usted. Todo muy bien, ¿cómo estás? Igualmente. Aquí en Guayaquil estamos más o menos bien. Sí, ya la cosa está como un poco superada, aparentemente. Hay menos casos de COVID. La gente está también liberándose un poco de eso, Damiro. ¿Está prendido el micrófono? Sí, tenés prendido el micrófono, Sergio. Te hagas el loco, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, todo bien. Un gusto verte, Don Basso. Son exactamente, ya les digo, y 56. En 4 o 5 minutos largamos. Ya hay gente que está entrando, también hay gente que está viéndolo en directo por el canal de YouTube. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Juan. José. Mándese. Está operando con el amigo Irving. En cuanto llegue del súper, espero que empecemos la cirugía. Le va a hacer la mandada a la mujer y después va a operar, pero vos podés querer. En la mañana operamos un par de Hi-Procure, si los viste. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, está muy bueno. ¿Y qué opinas? Excelente, quedaron muy, muy bien. Pacientes quedaron muy estables, sí, muy buenos. Y ahorita vamos a operar un Charcot Maritude. Qué caso, ¿verdad? Sí, la vamos a hacer una artrodesis, varias cosas, está bueno el casito. Un poquito tarde para empezar, pero bien. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos. Estamos así, fenómeno. Estamos con 5 minutos más y largaremos. Perfecto. El miércoles hubo un Zoom también del Hospital Italiano hablando de la patología del pie y cómo resolver el pie plano del adulto. Y le preguntaron al relator, que es un español, Monsalvo o algo por el estilo, que no recuerdo. Y dijo que jamás usaría una, haría una artrodisis porque bloquear el movimiento de la subastralina traería severos problemas. Y hacía todo indicaciones de osteotomía. De una, dos, o tres osteotomías en un tiempo. Eso es, el que no sabe es como que no, el que no ve es como que no sabe y al revés, el que no sabe es como que no ve. Aquí no bloqueamos nada. Cría, pero en el adulto. Sí. Yo he operado gente de 85, 86 años sin problema, no bloquea nada. Lo que hace es reponer el movimiento normal. No bloquea. Sí bloquea, cuando vos pones algún artrorisis en la parte más ancha del seno del tarso, cuando vos lo pones a nivel de la parte lateral del seno del tarso, que sí bloquea, lo que bloquea es el proceso lateral del astrágalo. Entonces bloquea. Bloquea la pronación, pero no bloquea la supinación. Entonces, con el calcaño stop, con las otras, la de Giannini. Bueno, la de Giannini lo que hacía era bloquearlo, porque colocabas un tornillo y... Bueno, nada, no vamos a hablar de esto hoy, porque tenemos para hablarlo más adelante. Hola, hola, Irving. Largamos, entonces. ¿Querés compartir, Juancito, así yo te presento y después le entras vos? ¿Ya estamos? Sí. Al resto le pido, por favor, que silenciemos los micrófonos. Ahora sí. Perfecto, bueno. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Respondan con la cabeza? Sí, perfecto. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar a un amigo y a quien fue, en mi caso, por lo menos, el primero que me enseñó la técnica de aminia invasiva en Halux Valgus, Juan Sánchez Pulgar, de la ciudad de Córdoba. ¿Qué es eso? ¿Algún defecto tenía que tener? Córdobé. El Inche Tallere. Y que nos va a hablar sobre técnica de Chevron para el Halux Valgus con cirugía percutánea. Juan Sánchez Pulgar es doctor en medicina, profesor titular de la Cátedra de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina de la UCA en Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, director médico del Instituto Traumatológico de Córdoba, primer director y presidente de JAMIS, que fue en el año 2015 cuando inauguramos nuestro grupo iberoamericano, y director para Latinoamérica de AFAS, de la Academy of Minimal Invasive Food and Uncle Surgery, en el año 2003. Bueno, dicho esto, y yo me dejo de hablar, prometo, y lo voy a dejar a nuestro querido amigo para que nos cuente un poquito qué hace con esta cirugía. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Vamos a una película y recéptica de la que es la Chevron. Recuerden que la estomía en B de Chevron es una B acostada, que recuerda a la a la petrolería estadounidense. Usted lo ven acá, la forma en B, y como luego en 1981, Austin Leventin hicieron lo mismo, pero acostada a 70 grados. Fíjense, bien intercapsular, 70 grados. El 10 años más tarde, en 1991, Johnson & Johnson hizo 90 grados. Fíjense, la rama vertical y horizontal. Le puse un tornillo allá. Hoy nos tenemos dos preguntas. Si la margen se da a nivel mundial, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros por percutaña? Si lo tenemos que hacer. Y la otra pregunta, recordando a Ramón Viradot, que decía que esto es una moda o es una realmente una técnica. Está puesta de moda porque sea el coche en él, es todo aquello que pasa de moda. Vamos a esperar si pasa de moda o no. Nosotros lo vamos a hacer por ahora. Fíjense, Austin Leventin es estable, mecanismo transposicional, con buenos resultados. Recuerden, simplemente todos sabemos esto. Es básico. Siempre nos consultan por dolor y deformidad. La consulta es más frecuente del antepie, por el juanete. Últimos 20 años se acorrió con osteotomías, colecciones predecidas y duraderas. Hay que saber dónde y por qué las cuales son superiores a otras. No sabemos nunca cuál es superior a otra. En cambio, se ha ganado consideración de las opciones clásicas. Está ya considerada hasta a nivel argentino, por ejemplo, en todos lados. Para la ciudad argentina, sin problema. Menos dolor por operatorio, recuperación precoz, riesgo de infección, las complicaciones con la herida quirúrgica, etcétera. Fíjense, casi 20 años ha sido Revenin Aysen, nuestro maestro Stephen Aysen, con un ruso de la casa en primer inventarciano, sobre los samudios y no corre el inventarciano. Ahí lo ven. Fíjense, la chevron de una traslación, tiene significativamente estable y efecto transposicional. Prácticamente se enchufa, se engancha la osteotomía sola. Biológicamente se cura mucho más rápido. Se usa la cabeza en primer inventarciano, por eso son muy nerviosos. Corrigen directamente el inventarciano y corrigen el pasa. Como usted la gasta más del lado de afuera, corrigen el pasa sin ningún problema. Fíjense, la ocurrimos que hemos sido estos años, estos años, del más leve al más grave. Pasa normal, 13 grados. Acá está. Preguntas y respuestas. ¿Qué hacemos cuando el pasa está alterado el DASA y el 14 en 17 grados? Hacemos Revenin Comprieta, que era muy inestable, y la chevron. Ahí aparece la chevron como una opción. Hoy hemos hecho algunos éxitos, fracasos, aprendiendo hasta ahora. Fíjense, una calcificación en el centro, en la entrada del bisturí. Acá una osteosíntese por dos alambres de Kirchner, la mala palabra. Y la última, una muidia fisaria, hecha por nosotros, no todo mal. Fíjense la biología que buena aquí es, como lo restauró todo, y como se corrigió también la muidia fisaria, prácticamente, sin ningún problema. Más complicaciones, nos olvidamos preguntarles, el metabolismo del cálcio y el fósforo de la señora, fíjense, se dotó a todos niveles, hasta en la panada que tenía. Y soñó un callo. Un desastre, el metabolismo del cálcio y el fósforo. Fíjense acá, hiatrogenia es nuestra, caída hacia afuera, cabeza, caída hacia adentro. Cuando la rama es muy larga, dorsal, tenemos aprendido que cada vez que pisa se va a levantar la cabeza, como ustedes ven acá. Fíjense, cada vez que pisa, cada paso, hace esto para arriba. Es para morir, si ella está contenta, pero bueno, no sabemos que no. Fíjense, como haciendo éxito, fracaso, aprendiendo, aprendimos también cómo tenemos que hacer la osteotomía. Esto, recuerden, no se hubo que hacer la primera, siempre dirigen la presa hacia la diáfisis del cuarto mental recién, no hace desde el segundo como hace en el cielo abierto. Fíjense esquemáticamente qué lindo que llega. Ustedes piensan así, al cuarto, ahí dirigen la presa, siempre mirando ahí. ¿Se dan cuenta? No al segundo. Al segundo, él hace en el cielo abierto. Usted viene al cuarto mental recién. Puede ser realmente lo que necesitan ustedes de calaje de la cabeza del primer mental recién. Entonces, los ritmos que había y así ahora, esto, todo reúne a esa, que hoy no vamos a hablar. Y esto es Chevron Solución. Esta es la palabra, es otosectomía, recuerden, saquemos la esotosis. No diga esotosectomía, es otosectomía. Saquemos la esotosis. Ototomía en B, es recapsular, aunque intercapsular es la unión de las dos ramas de la ototomía. Estarcapsular son las ramas completas, emplazamiento lateral, sin fijación, nunca fijamos nosotros, corrigen directamente el inventar seno, y corrigen, pasa, termina por otro, estamos de dos. Corrupción para 14 y 20 grados, fíjense. Sin ningún problema, estos grandes, medianos y graves, lo hacemos con Chevron, si o si. Fíjense, el nivel de otosectomía, cómo se hace. Intercapsular por la unión, y extracapsular por fuera. ¿Todo bien? Centro geométrico, recorren lo que hace cirugía abierta, lo respetan mucho, nosotros no. Fíjense, el rama de osal, intercapsular, es muy inestable, se bailotea en su lugar, digamos. Hace esto, la otomía. Lo hacemos Chevron, hace un poquito más atrás el centro geométrico, fíjense. Ahí, según la otomía, va repuscando el cuarto, el terciano, la rama de osal, si ves a dónde sale, mucho más atrás, la rama de osal, y la rama de osal ahí, cómo está puesta. ¿Se dan cuenta? Un poquito más atrás, siete diminutros. Fíjense, la regla de perfil pisando, a los tres meses tiene que haber hecho, sin problema. Cuando vamos a operar, no podemos tratar de a realidad, tenemos todo el nivel de si podemos, dos equipos o dos equipos. Todas las presas que corresponden, no lo vamos a usar. Todo el mini material, que todos lo conocen, y por su gusto, sí o sí, el ciclador de imágenes, como ustedes lo ven ahí. Recuerden que vamos a utilizar en qué grado, en pasa, DASA aumentado, 14 a 20 grados del interpretado aseano, los de los grado incongruentes, estos grados son siempre incongruentes. Entonces, los cuatro gestos que todos ustedes conocen, 90% del sistema básico de trabajo, los tenemos, miro enectomía, tomía metarsal, fenocastomía del adductor, y Aikin. 90% del caso. Recuerden la línea del doctor Golanó, que nos enseñó, siguiendo la línea de la piel, bisturí normal, común, gastan el otro, 15, 11, 13, lo que sea, pero está teniendo que usar un bisturí común para la piel, para no gastarlo. Fíjense el vídeo de 64, pieza de cola, recuerden el límite del despegado, aunque sea con esto, o con el elevador del periósteo, la deformidad superior de la cima, la base de la falange, y los amolidos por debajo. Eso es muy importante. La cima de la deformidad, a base del amolido, y los amolidos por debajo. Y siempre desde aquí, nunca desde el otro lado, siempre desde ahí. Hacemos un tercer espacio, un espacio real, pasando por el espacio virtual real. ¿Cómo ingresa la fresa? Algunos marcamos enterrada, como el doctor Amor, fíjense, poquito por arriba, mucho por abajo, sin invadir el canal entre los metas de los ancianos, ahí están, de los samolideos, cómo despertamos el canal de los samolideos, cómo ingresar, ¿cómo granó? Ahí lo tienen marcado también. Ahí sí, lo hacemos. Nuestros dedos son verdaderos decógrafos, fíjense. Nos tratamos por arriba, por abajo, cada vez que nos movemos, nos seguimos con el dedo. Fíjense, está la fresa ahí, la estoy tocando con la punta del dedo, cuando tengo un paracrato con la punta de la falange, y abajo los samolideos están con el dedo acá también. Entonces, cómo hacemos fresa de desgaste, cómo sabe la polla de ocho que a todo el mundo le gusta hacer, algunas veces lo conseguimos, otras veces no. Los pacientes jóvenes siempre lo conseguimos. Una segunda incisión sin ningún drama, más chiquita que la anterior, de cinco a tres prácticamente, cinco minutos de rosal y distal de la primera. Cinco minutos de distal y distal de la primera. Ahí está. La primera imagen, las primeras incisiones es esta y esta es la segunda. Fíjense, ahora ya metemos la fresa, protegida, buscamos la cabeza del cuarto, como les decía, marcación con la fresa, ahí está, intensificador de imagen, mediante, punto geométrico central, siete diminutos del centro geométrico. Espero que la segunda no diga el aductor, nunca falta, siempre recuerden que está abajo el aductor, nunca está arriba y leen cómo se hace desde arriba, desde el costado para hacer también, depende de con quién estén. Y cómo hacemos significación, nos dan miedo a veces, está un tercio, no importa, va a quedar bien, significación, no tengan miedo, mira la corrección, cómo va a solucionar la cabeza y los medios, como el Akin completa toda deformidad de la rotación, la correcimos con el Akin, además correge el chebrón y el Akin y correge la rotación del dedo. Fíjense, nunca subiendo esto para hacer una cosa tonta y sutil, el último gesto, siempre limpieza y capsula, si no, hemos tenido re-innovación de los guanetes por no limpiar con la cápsula. Tenemos mucho resto de cartilio articular y hueso ahí, siempre un nuevo jugadete ahí sin ningún problema, recuerden que hay que raspar con la cápsula, con la limpieza de la cápsula o la raspa antes de irnos, último gesto, no se olviden nunca de hacer esto, una tontera pero acá no. Fíjense, paso por paso, un jugadete importante, más de 18 grados, como metemos las fresas, ahí está, fíjense cómo se hace, la cabeza, montamos el déficit del cuarto de la mañana, ahí la tienen la venta nuevamente, fíjense, fíjense cómo está de aquí, marcando el cuarto, a este nivel, y cómo del costado baja ahora, mágicamente, a la ostomía de Chevron, cómo se ve en el frente y en el perfil, recuerden que muchas veces que se venden más que operar, venden siempre al revés de lo que estaba, no se olviden nunca, los dos de los papás están reinverterados, con un valvo toda su vida, venden en varo, tres semanas o treinta días, nunca va a quedar en varo, siempre se va a corregir, no tengan miedo para eso, su ririga y vendenaje hasta treinta días, fíjense, todavía no tengan miedo al edema porque a veces hasta el año dura el edema, no hay problema, es porque pasó todo subido para aquel lado y ahora está derecho, entonces, los linfáticos y la parte venosa le cuesta volver a creer que está derecho, entonces, es importante no darle importancia, se va a corregir solo, el tiempo lo hará, fíjense, primer caso, entonces, el preoperatorio, semejante Juanete, más que un año, 72 años, mira, la desviación en valgo acá del primero y el superinfraducto, fíjense, la estomía como les mostré recién, cómo queda autoenchufada, cómo se va corrigiendo mientras pisa el paciente, sin problemas, fíjense, la situación ahora, cómo está, igual como estaba antes, y cómo está la estomía con callo correspondiente, ahí ven el callo, muy lindo, inter, externo, y la posición del desamuido que estaba ahí, está capacitariamente cubierto, fíjense, en el perfil, pisando, el paciente, cómo queda, prooperatorio y prooperatorio, fíjense, cómo estaba y cómo quedó, mira, está el dedo acá, y mira cómo está el dedo acá, fíjense cómo estaba acá, y cómo quedó derecho acá, fíjense que hasta, sin tocar ningún metasarciano, se arma el arco anterior del pie, sin problema, ¿se dan cuenta? si llegamos, segundo un caso, deporté 21 años, esta paciente hacía hockey todo el día, todos los días, fíjense, cómo se mete el dedo debajo el segundo y el tercero, ahí lo tienen, cómo estaba el arco, todo con callosidades, hiperkeratosis plantar, prooperatorio y prooperatorio tres meses, la corrección, todavía un poquito de edema, pero muy buena, fíjense, solamente el chebrón percutaña, fíjense, la radiografía ahora, preoperatoria, y un frente al mes, preoperatoria oblicua, y un frente al mes, un oblicuo al mes, y, vamos a los dos meses, fíjense cómo entró el callo, ya está, tenemos casi callos, dos meses, y tres meses más todavía, ya está pensando sin problema, ya puede correr, saltar sin problema, a los tres meses, fíjense, la consolidación con mejora, sin problemas, oblicuas, a los dos meses, y a los tres meses, fíjense, el perfil, al mes, la chebrón, parece que va a quedar fea, mire cómo se mejora sola, a los tres meses, visando al paciente, los perfiles, antes, al mes, y a los tres meses, sigamos, preoperatoria, caso tres, fíjense, la deformidad que tenía el paciente, la deformidad que tenía el paciente, como, esto, ante pie triangular, fíjense, acá está la base, acá está el vértice, y los lados del triángulo, uno y otro, clínicamente, la base, hay langosta en el pie, ¿se puede? se puede, prometenlo, no hay problema, fíjense, lo único que hay que agregar, la autonomía de chebrón ahí, y un, a, su cuadradito sate del costado, y hace como si hay langosta, 20 mililitros del pie, acá está, 95 a 75 mililitros, medido por resonancia magnética, o tumografía computada, fíjense, en el ICPRI, cómo quedó, la autonomía, sin problema, cómo estaba adelante, y después, cómo el cambio se va haciendo, a los cuatro meses, por operatorio, totalmente, consolidada una y otra, la autonomía, y en el perfil pisando, cómo está el paciente ahora, cómo estaba después, fíjense, este es el pie viejo, y cómo queda, después de la autonomía de chebrón, y el Eikin, y el Eikin, y el, el cuarto, el quinto metarsiano, entonces, recuerden, osteotomía, para enangostar, el pie, el antepie triangular, osteotomía del primero, y del quinto, no hay ningún problema, se puede hacer tranquilamente, no hay un objeto más, y cómo queda, fíjense, adelante y después también, caso cuatro, preoperatorio, antes y después, fíjense, osteotomía bien hecha, y cómo ya están, hasta los, los, los contillos de Havert, ya están totalmente reconstruidos, fíjense, las, las rayas de los huesos, cómo se van reformando, cómo estaba, cómo quedó, antes y después, bien, que finito, está el pie ahora, muy contento de la paciente, nosotros también, al año, preoperatorio, cómo se corrige, sin ningún problema, el antepie triangular, caso quinto, a los tres años, fíjense, antes y después, los dos pies operados, tres años operados, fíjense, cómo mejora, toda la, la anatomía del antepie, solamente, sin progesto, el chevron, Mahakin, y el quinto metadarsiano, ahora vemos la radiografía, miren cómo están, totalmente reconstruido, la faceta, articular, la faceta, la trama del hueso, cómo está, normal ahora, normal ahora, cómo están, sin ningún problema, cambiando el paciente, sin dolor, sin nada, fíjense, lo único que recién decimos, es que miren las uñas, de los pacientes, ahora, es más fácil, miren el, no estoy mintiendo, está el, el nebu, ahí, ahí, en todas, hace 56 años, deportista ocasional, pero se dicen, ya está, operadas y 10 años, miren cómo está ahora, prooperatorio, 15 días prooperatorio, 3 meses prooperatorio, 6 meses prooperatorio, miren, cómo va mejorando, cada vez más el pie, le va cayendo la inflamación, solos, caminados, principalmente caminados, son de actividad, la telefonía digital, cómo se mejoraron todas, hasta el pilo, pie pintado, prooperatorio, fíjense cómo estaba, tuvo una estomía de la base, mal hecha, no corrigió nada, ahí está la tomía de la base, el equin y el chevron, ahí está el chevron más equin, fíjense qué línea quedó, cerró las dos, y ahora, al 6 meses prooperatorio, miren, el callo que ha hecho, impresionante, sin más, el callo, el callo de caminar, la caminata, la calle 2, vienen importantes, sin problemas, que se los perfiles caminando, la chevron, como hace callos, tipo de problema, otro caso, antes y después, prooperatorio, a los 3 meses, 21 días, cómo va mejorando el callo, desde acá, tuvo, el prooperatorio, tuvo otra técnica anterior, no tengo miedo a hacer esta, ahora, a las 3 semanas, y a los 3 meses, fíjense, esta deformidad, compárenla con esta, y el que no quedó el dedo, totalmente, y se alcanzó, la pronación, y está, totalmente, con derecho, sin ningún inconveniente, miren acá, la radiografía, como certifica, la parte clínica, cómo está, como en caso 8, fíjense, van a ver, preoperatorio, ahí estamos, a los 3 meses, y al año, acá prácticamente, curado, sin problemas, fíjense, el pie antes, y el pie después, para ese otro paciente, es el mismo, fíjense las uñas, cómo estaba antes, el cuanete, formado, el callo 8, como se ha hecho, radiográficamente, como está, continúa siempre, hacer el callo acá, no lo pego en otro lado, porque es el callo de pisar, entonces, cómo quedó el antepie, mucho más, tenían mucho más, angosto, que el anterior, hacia dónde vamos, queremos saber, no lo sabemos todavía, seguimos la escuela, Greg Mick, un poco despacito, delante de nosotros, por la publicación, ellos publican, nosotros menos, ellos van a fijar, casi todos, un tornillo, aunque sea, toda la anatomía, menos dolor, menos edema, y mejor resultado, según ellos, como las publicaciones, fíjense que, en el 2013, se ha publicado, sobre el H-Bron, hay algunos, americanos, franceses, algunos italianos, algunos participan, poco, ahora no, y estos dos últimos, son del doctor, del Becchio, de Buenos Aires, del Instituto Favaloro, Fíjense 2019, más moderno que encontré, entre estudios, arrojan, resultó gráficamente similares, en cuanto a la corrección, de los ángulos, de la luz válvula, independientemente, de la vía de revisión, de la estomía, entonces, no haganlo como quieran, pero, el mismo, el concepto que tiene que tener, concluyendo, ya termino con esto, se le dio, en percutanía, significación, como ha sido descripta, es capaz de corregir, los ángulos, de la misma forma, que la técnica, ha sido abierto, cumpliendo la versatilidad, de la estomía, con la ventaja, de la cirugía percutánea, con certificación, influye límicamente, respecto a la posición final, de la cabeza, en el terreno, el protocolo, por operatorio, tenemos que su uso, no es el, estriamente necesario, por lo que trae, los problemas, asociados al uso, de estos índices, cambio inevitable, el progreso adicional, futuro es ahora, dice Macri, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias, Mario, te escucho. Excelente, Juan, como de costumbre, muy buena, muy buena charla, mientras se van, preparando, las preguntas, que esperemos, que nos salgan, nuestros colegas, y aprovechando, que tengo, que tengo la posibilidad, de hacerte la, de hacerte la primera, le digo, aquí, obviamente, que cuando tenés, un intermetatarsiano, más allá de lo normal, y para ahorrarte, una osteotomía, podemos hacer, esta osteotomía, de Chevron, que va a ganar, algunos grados, entre el primer, y el segundo, metatarsiano, además de, hasta 5 grados, 7 grados, eso, esa era la pregunta, cuánto, entre 5 y 7 grados, le podés ganar, deslizar, deslizándolo, y la segunda pregunta, es, es un milímetro, por grado, o un grado, por milímetro, como se decía, más o menos, como se decía, siempre, más o menos así, sí, fíjate, no hay que tener miedo, de que pasaran, así, dos tercios, no hay problema, hasta dos tercios, no hay ningún problema, fíjate, que, si quieres corticar, ya te vas a hacer callos, parece mentira, pero es así, no, totalmente de acuerdo, yo lo he visto, te lo he visto hacer, una de las veces, que estuve en Córdoba, con vos, y realmente, es, muy buena técnica, sobre todo, para los que no estamos acostumbrados, y tengo que decirlo de corazón, hacer la osteotomía de la base, o sea, hacer doble osteotomía, y cuando, la diferencia, hay que fijarla, siempre hay que fijarla, o generalmente, hacerla en L, para que se enchufen su hora, si no, digamos, tranquilo, con un torredito, exactamente, bueno, acá, Sebastián, Sebastián Tronconi, pregunta eso, si en algún caso, necesitaste fijar la osteotomía, no, nunca lo he hecho, por filosofía, no por otra cosa, claro, fíjate, esa vez que se desplazó, le pusimos dos quines, pero no con un tornillo, lo saquemos después, sin problema, tres semanas, pisan todo, acá, Lucas Acardo, de Argentina, pregunta, ¿cuándo empezás, y cómo, con fisio, quinesio, terapia? a las tres semanas, lento y progresivo, solamente, pasivo, generalmente, ella, solo en la casa también, días por medio, no todos los días, días por medio, y, fundamentalmente, masaje, de ángel infático, y, presoterapia, ah, perfecto, y presoterapia, hay un, movilín, hay un, un aparato de, de movimiento pasivo, para el halux, valux, que algún, lo tengo, lo tengo, me lo dio, el hermano de Amaya, es muy bueno, pre quirúrgico, de los halux rígidos, lo uso siempre, en los post operatorios, alejados, se puede usar también, sin problema, lo tengo, perfecto, perfecto, o sea, lo usás pre quirúrgico, y en los post operatorios, alejados, genial, bueno, aquí, aquí, Jorge, un amigo, que ha viajado, en alguna oportunidad, con nosotros, Juancito, Jorge Sena, te manda saludos, no, yo tampoco, excelente presentación, y saludos al profesor, Sánchez Pulgar, Arturo Maya, también te, te saluda, un amigo, from Ecuador, y pregunta, cuando decidís, él dice, cuando decides, acá, mandamos nosotros, decimos decides, en pacientes, moderados, de halux valgus, hacer chevron, o reverdenation, eso depende como elevante, lo puedo hacer a dos cosas, y así, lamentablemente así, no te miento, está bien, o moderados, genial, muy bien, aquí, el doctor Grajales, pregunta, vi pocas osteotomías retrocapitales, de segundo, tercer, y cuarto, metatarsiano, estoy en lo correcto, no, la hago siempre, si hace falta, la hago, no tengo problema, o sea, la haces cuando hay metatarsalgia, y, solamente, lo que responde, siguiendo las líneas, de, de, de Prado, y de Aysan, perfecto, segundo, segundo, generalmente, los tres centrales, generalmente, lo más común, los tres centrales, ok, aquí, Roberto Cerutti, que está, este, en Entre Ríos, en el campo, pregunta, si no produce acortamiento, mucho menos, que la rebelde Aysan, porque se engancha con calo, digamos, no se enchupa, no se desliza, como la rebelde Aysan, está ahí nomás, te das cuenta, va a ser una traslación, no hace un acortamiento. Magnífico. Oh, acá apareció el doctor Sancho Barroso, que para, para, para Fernando, deben ser como la, la una de la mañana, aproximadamente, y pregunta, gracias por estar, Fernando, y pregunta, si, cómo corregís el pasa, con la osteotomía de Chevron, haces alguna cuña, gastándola, gastándola, del lado interno, de la osteotomía, del lado medial, del lado medial, exactamente, como hacemos con la, con la, rebeña de Chantanen, perfecto, perfecto, se va a troncón, y vuelve a preguntar, ¿hacés combinación de Chevron, más metatarsianos centrales? Bueno, recién dijiste que sí, sin problema, sin problema, sí, pero se puede hacer, tranquilamente. Aquí, nuestro trasandino amigo, que ya se, lo vamos a nacionalizar, argentino, Lautaro Campos, pregunta, este, te manda saludos, fundamentalmente, que venga a Córdoba, que venga a Córdoba, que no mienta, que venga a Córdoba, tiene miedo a los cordobeses, porque no toman farnet, aquí el doctor Martín Bouvila, pregunta, ¿qué importancia le da la osteoporosis, en la selección del paciente? Lo estudia previamente, elegiría fijar en adultos mayores, con osteoporosis, para corregir, pasa unas fresas cónicas asimétricas? Bueno, son todas preguntas. Vamos, te la pregunto de a una. Las fresas nuestras, las de siempre, la de Aysen, la de Aysen, la de Aysen, la de Aysen, sí, 2.0, y la 3.1, cuando se trata. Perfecto. Ahí está también el doctor Sebastián, que tiene mucha experiencia en esto, te ha dicho, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Seba, bienvenido a estos seminarios. Al grupo. Bienvenido al grupo, que no es un grupo de grupo, es un grupo en serio. Él es el que me fue a hacer todo esto, digo, ¿no? Yo tendría que estaría descansado, él es el que me fue a hacer todo esto. Sí, bueno, eso sí serán los pacientes. Seba, la pregunta que hace el doctor Martín Bubila, también te la transfiero a vos. Él dice, si los estudian previamente, por el tema de la osteoporosis, y si elegirías fijar en adultos mayores con osteoporosis. ¿Cómo estás? Hoy, en el tema de los adultos, bueno, buenas tardes, noches a todos, primero, un gusto, estar. Hace mucho que no los veía. Eventualmente, podemos llegar a hacer algún estudio de vitamina D, pero mayormente, en general, no tenemos problemas con las consolidaciones. De hecho, creo que a veces tenemos más problemas en pacientes... ¿En los reumáticos tampoco? No, en los pacientes reumáticos, sobre todo las artritis consolidan muy bien. Los casos que hemos tenido, esta pseudoartrosis, marcadas y en diferentes metatarsianos, no han sido en pacientes adultos, adultos mayores, sobre todo han sido en pacientes más bien jóvenes. Y el tema de la fijación, algún caso, estamos empezando a hacer, como quien dice, para tener algún grupo comparativo, pero lo habitual es la no fijación, por más que, independientemente de la edad. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Aquí, Roberto Ceruti vuelve a preguntar algo, dice, si la indicación del chevron sería cuando el ángulo inter- y metatarsiano es muy severo. Se puede ser el problema, sí. O sea, vos dijiste que corrige hasta 7 grados. Sí, más también. Perfecto. Es de hacer una osteotomía de la base, le haces el chevron y evitas la doble osteotomía. Exactamente. Corta mucho la osteomía de la base. Sí, la corta mucho. Con osteotomía de la base. Sí. Arturo Meza pregunta una cosa que digamos, muchos nos la preguntamos, pero no le damos mucha importancia porque vos nos dijiste que más vale no la miremos. Él pregunta, si tenés problemas con las radiografías de control cuando las ven otros traumatólogos o el paciente mismo por el desplazamiento. Siempre, pero le explico al paciente cómo es la cirugía técnica y no hay problema y está contento clínicamente generalmente. Le explico antes. Perfecto. Esto es un poco... Es cierto, es normal, es normal. Que los que no tienen experiencia te asustan, hasta uno se asusta mucho. Es cierto. Esto para el ortopedista que no ve chicos es una cosa que asusta. Pero bueno, la ley de Wolf y del Pech hace milagros que cuando empieza a tirar de manera balanceada la parte tendinosa, obviamente que se mejora muchísimo y que no hay que asustarse. Bueno, ¿qué ventaja tiene con la osteotomía de la base más Aysham? El doctor o alguien que se llama Sergio Omar, pero se ve que... Bueno, no sé si el apellido será... Como dijimos recién, produce menos acortamiento, menos acortamiento, menos acortamiento del primer metatarsiano. Perfecto. Perfecto. Seguimos. Martín Ferreira dice, ¿qué importancia le das a la rotación del primer metatarsiano y cómo la corregís? La corrigo con las dos todas mías. No solamente con la... con la... con la... pero con la... con la... con la... se corrigen. O sea que se corrigen con las dos osteotomías. Con Reverdy Lajado o con Chevron. Perfecto. Y vuelven a preguntar acá Sergio Omar, que te pregunta si no has tenido quemaduras de la piel. Como todo el mundo, sí. En principio, si las fresas son muy usadas, se quema la piel también. Hay que no usarla. Perfecto. Acá, acá Sergio Omar es vaso. Lo que pasa que pone el nombre el nombre el nombre artístico. De pila. Sí, claro. Sergio Omar es el que usa las telenovelas. Alejandro Grajales pregunta o dice es absolutamente recomendable que cuando se hagan los cursos presenciales invitar a los colegas radiólogos ya que muchos asustan al paciente. O habría que liquidarlo de entrada. Es cierto. Los vamos matando de a uno. Además pedir la radiografía cuando tenga seis semanas por ejemplo. No hay problema. No la pido todos los días. No tiene sentido en la curva la radiografía nunca. Pero la radiografía postoperatoria inmediata a las seis semanas. A las seis semanas. Perfecto. Sí. Es un problema que parece que hay que tratar de apaciguar un poco. Hasta los ayudantes cuando recién empiezan son descreídos de que esa osteotomía pueda pueda pegar o que pueda remodelar. Es bastante frecuente que pasen estas cosas cuando uno hace cirugía percutánea. Exactamente. Aquí Martín Boguila vuelve a preguntar ¿La aching la hace siempre en el mismo lugar o varía según el ángulo interfalángico? Buena pregunta Martín. No te veo. ¿Dónde está el Cora? Hay que hacerle ahí. Bueno. Eso del Cora y el no Cora es una cosa que yo particularmente es como que le tengo un poco de desconfianza. Preguntá a Carlito Fría. Preguntá a Carlito Fría donde eres él. Sí. Carlito preguntá. Ahora le voy a preguntar. Dror Paley habla del Cora y después todo lo que fueron a peor con él me dicen que es más que Cora es ojímetro. Pero bueno. vamos a preguntarle a Carlos. Carlos ¿estás por ahí? Sí. Aquí está. Vale. Te escuchamos. ¿Me puede puntualizar cuál es el ahora sí que la duda con el Cora? Sí. La Eikin la hace siempre en el mismo lugar preguntan o o varía según el ángulo interfalángico. No. Yo estoy muy de acuerdo con Juanito Sánchez Pulgar si la necesita en la base la haces en la base si la necesita más hacia distal como en un álux interfalángico la hago más distal independientemente a Julio que tiene un trabajo sobre esto a Julio preguntarle a Julio Julito Julio Julio Amaya Julio Amaya aquí estás el señor hola Julio ¿cómo andás Julio? Juan excelente la charla me encantó bueno me gusta me gusta y te gusta contá el vos tu experiencia en el Cora todos los tomes de fotógrafo eran que por ejemplo bien dos dos aquí sin problemas vos sabés que ahí tenemos un trabajo que hicimos donde hacer la osteotomía y un poco la idea es buscar donde está la alteración estructural es decir si la alteración estructural está en la base me dirijo a la base y hago la osteotomía en la base si la alteración estructural se encuentra en el pasa pues hacemos la osteotomía en el pasa si la alteración estructural está en la falange distal o en la falange proximal hacemos la osteotomía en la falange proximal o distal ¿de acuerdo? ¿dónde encontramos la alteración estructural? yo tengo una charla que es todo lo que lo que es los ángulos y las alteraciones estructurales de cada sector del pie yo considero que hay alteraciones estructurales en el hueso y alteraciones estructurales en las partes blandas por eso el concepto de individualidad en cada pie es decir donde se encuentre la alteración estructural hueso o partes blandas es donde corrige perfecto perfecto esto que dice ¿no te lo marca la oblicuidad de la interfalangica cuando tenés una articulación interfalangica muy oblicua tenés que modificar el lugar de leiking que va a estar más simple exactamente donde vos tienes a ver trazamos una línea en la articulación como los enanos como los enanos como los enanos igual hacemos exactamente lo mismo las articulaciones tiramos las líneas las perpendiculares ahí hacemos la osteotomía y una cosa una perlita por lo menos que utilizamos cuando hacemos osteotomía percutánea y no queremos utilizar material de osteosíntesis en la falange tratamos por ejemplo si hay un ángulo muy grande en la falange tratamos de desdoblar el cora si es que el cora cae en el medio para no trabajar sobre tejido cortical sino que lo hacemos sobre tejido esponjoso distal y proximal y hacemos doble osteotomía perfecto perfecto bueno gracias por los aportes yo coincido porque soy muy pragmático como Roberto Ceruti en el tema de que cuando veo que la oblicuidad de la interfalángica está muy es muy importante obviamente hago la osteotomía y no me fijo no me rijo por el cora yo jamás lo utilicé sé que que no está bien pero de todas maneras lo confieso aquí el doctor Martín Ferreira dice que en varias radiografías se veían los sesamoidos subluxados como signo de rotación ¿qué importancia le das en las residivas? esta anatomía es muy transposicional entonces baja bastante los somedios los somedios generalmente por ahí no lo cubrí todo pero no me importa es transposicional entonces corregí también pero lo que hablamos recién más fácil de explicar a tu paciente porque sos práctico no puede hacer esto el paciente continúa en lugar usted mete por allá la cuenta mete ahí cuando vos le haces esto usted no hace esto no puede hacer esto la señora entonces cuando yo le dije la cora de derecho va a quedar perfectamente así no puede hacer esto eso es fácil perfecto al charlar hasta los chicos no entiendo sí 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 bárbaro genial bueno aquí Juan Bisoso Bisoso dice que existe menor posibilidad de metatarsalgias con la técnica de Chevron con respecto a la de Aysham por el hecho de tener menor acortamiento menor acortamiento y menor también no se levanta tanto la cabeza porque no es por la forma que tiene la astronomía es todo el enchufe ¿te das cuenta? claro y ahí se levanta se levanta igual si el doctor se levanta hay que hablar vos tenés miedo de los tres meses y corregues horas esto trayendo a colación lo que siempre dice Carlitos Frías que cuando se es una reverdenation y se levanta mucho la cabeza te va a traer alteraciones en los metatarsianos por eso esto iría a favor a favor como técnica quirúrgica bueno si no hay ninguna otra pregunta creo que después de pasar algunos comerciales vamos a dar por terminada esta sesión Juancito la verdad es que siempre siempre nos sorprendés con tus charlas muchísimas pero muchísimas gracias sí claro entiendo lo que querés decir entiendo lo que querés decir bueno esto era lo que veíamos recién yo voy a sacar esto de acá aquí vamos a hacer una diferencia con lo que veníamos viendo en lugar de la charla que voy a dar yo la semana que viene que es 28 de agosto sobre biomecánica de la subastragalina voy a hablar sobre cirugía percutánea en pacientes neurológicos la factibilidad de poder utilizar esta cirugía en pacientes neurológicos yo digamos más que ortocoista infantil siempre hice neuroortopedia realizábamos muchísimas cirugías a cielo abierto que bueno el paciente neurológico básicamente el espástico tiene alteraciones muy importantes que es a las que se le suma cuando la incisión es muy grande la rehabilitación siempre tiene que ser rápida porque estos chicos necesitan movilidad y el hecho de poder hacer la cirugía percutánea nos lleva a ir de la mano con los neurorehabilitadores con los quinesiólogos que siempre quieren evitar la cirugía por eso digamos ahí en una en una especie de 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 sumar las dos experiencias que uno tiene treinta y pico años de neuroortopedista y lo poco que llevo que es este siglo haciendo la cirugía percutánea me llevaron a poder hacer esto luego va a estar el doctor Ceruti el primer viernes del mes de septiembre y por último una de las últimas charlas que vamos a tener en realidad va a ser una charla debate con mi amigo el doctor Carlos Frías sobre cuál cuál es la causa de la inestabilidad del retropie cuál es la causa del pie plano para llamarlo de alguna de alguna manera si vamos a debatir si la cuestión está fundamentalmente a nivel de la subastragalina como una patología importante o si está por el acortamiento del Aquiles todos los que quieran pedirme la charla pueden hacerlo a este a este mail y si no directamente la pueden ver porque se está grabando en vivo por digamos le pedí autorización al doctor Sánchez Pulgar se está viendo en vivo por un canal de YouTube que se llama Alinea tu pie lamentablemente no tenemos todavía nuestro canal de YouTube pero apenas lo tengamos voy a pasar todas estas charlas que hemos tenido hasta ahora todas las están en este canal les agradezco muchísimo a todos espero que nos volvamos a ver la semana que viene hemos tenido buena cantidad de participantes hemos llegado prácticamente a 50 y pico más la gente que lo está viendo en forma directa a través del canal bienvenidos los que los que no no han estado nunca con nosotros hasta ahora y espero que lo sigan haciendo sobre todo al Seba Mazzucchelli el ítalo cordobés este gracias otra vez más al resto a los que siempre nos acompañan y bueno será entonces hasta el próximo día viernes gracias saludos a todos gracias gracias Juan gracias Mario un abrazo a todos buenas noches buenas noches buenas noches suerte hasta luego